If you pay my way Fashionista How do you love Fashionista How do you love Fashionista Bienvenidos a Extra TV Les hablo y les saluda Miguel Caballero Leiva Bueno ya estamos casi en la Navidad Y a todos y en todas partes de Honduras Pues le mandamos muchos saludos Y recordándole siempre que Honduras es primero Hay que pensar siempre en los demás Como dice el refrán Hoy por ti, mañana por mi Y en esta temporada mucho más Usted no necesita dar regalos Necesita dar amor, cariño a las personas Dile que los quiere, no ahorre Ahorre media eléctrica Pero no ahorre muestras de cariño Eso es muy importante Recuerdenlo, siempre lo reclutamos aquí En nuestro programa diciéndole eso Porque nosotros queremos este país Y el país que exporta a todo mundo Hablando mal que Honduras Es un desastre No es así Porque ustedes viven aquí Y saben de eso Los que andan en malos pasos Problema de cada quien Pero aquí los buenos somos más Siempre lo dice todo el mundo Nos dice gente famosa Nos dice gente reconocida Políticos Y en verdad hay que unirnos por Honduras Por eso yo hoy en Extra TV Voy a conversar con dos amigos Vamos a hablar de muchas cosas interesantes Porque también piensan en los demás Porque el arte también es compartir con los demás Mostrar lo que estamos haciendo Porque lo hacemos con cariño para los demás Cuando hacemos un espectáculo No lo hacemos porque queremos solo lucirnos Queremos también que disfruten lo que hacemos Así que Extra TV El programa oficial de la farándula hondureña Hoy va a hablar de eso y de mucho más Bienvenidos Yo no quería decir esto en tele Porque eso no es lo mío Pero cuando le conté a tres amigos Que ahora los Smartphone Prepago Tigo Están a 999 bolas Las cosas se salieron de control Lo escribieron en su Facebook Y los amigos de los amigos Le dieron like Lo compartieron Y hasta hicieron memes Lo tuitearon Y se convirtió en lo más visto por las redes Las buenas noticias Vuelan En esta Navidad Smartphone Prepago Tigo Desde 999 lempiras Recibe gratis un giga de internet Y un mes de Tigo Music Y de regalo 100 lempiras de Tigo Money C-Smart C-Tigo Regresamos a Extra TV Bueno ya estamos en el programa Recomendándoles que esta Navidad Usted apoye el cine hondureño Porque ya tenemos en cartelera Una loca Navidad Catracha Esta producción que le ha encantado A todo el mundo Que es una historia Que cuenta de un hermano Que viene del interior Viene de la capital Y todo lo que pasa en la capital Bueno aparentemente Hace cambiar a la persona Porque se le olvidan sus raíces Pero en la Navidad Todos nos encontramos Todos somos iguales Y esa es la temática De esta loca Navidad Catracha Que está en todos los cines de Honduras Apóyelo En portada de Extra Destacamos la pareja principal De la película Joche Villanueva Y Anaí Pérez Son la pareja principal De esta película Pero lo más interesante de esto Es que ellos son pareja En la vida real Así que vaya a ver Si esa química funciona En la película Los invito a disfrutarla Bueno ya está nuestro programa Ya están nuestros invitados Aquí tengo al gran Eduardo Andonie Eduardo bienvenido A Extra TV Miguel de nuevo Bienvenido Bienvenido Están contigo esta tarde Esta noche Bueno Me encanta saludarte Eduardo que estés aquí Me ha costado Pon esto un poquito cerca Quique Que este programa es pobre No es como los tuyos No es como los tuyos Que tiene hasta acá O sea Muy contento Miguel De estar aquí contigo Con Hilda Compartiendo con todo Tu equipo nuevamente Y por supuesto Con todos tus televideos Así es Bien hoy también Una de mis primeras Mis fundadoras ¿Qué tal Hilda? Hilda Pacheca Bendecida de estar aquí En su programa Sé que todas sus televidentes Están a esta hora Pendientes para ver Qué les va a dar hoy Qué les va a informar Y que voy a chismear también Porque chismeamos Sí porque quieren actualizar Tienen que actualizar Bueno Hilda Ahora tenemos otro plan Más adelante Les voy a contar Toda la trayectoria De esta gran mujer Porque realmente Hilda nos ha demostrado Que la gente nace Para servir todo el tiempo Y de todo lo que hacemos Siempre lleva a alguien El beneficio Así que con esto Vamos a comenzar ya Hablándoles de todo Un poco Porque también vamos A presentar hoy El video fiesta Del Boyacá Family Que ya presentó Un nuevo video Y como aquí es farándula Hilda Y usted fue farándula En algún momento Claro Claro que sí Y puedo decirle Que fue una gran época Una gran etapa De mi vida Porque realmente Aprendí a conocer Diferentes personas Y a querer a personas Y que la guardo También en mi corazón Como usted La verdad Es un orgullo catracho Y me siento Lo quiero muchísimo Bueno muchas gracias Voy a acercar aquí Presidente Hilda Vamos a ver Vamos a ir platicando Un poco Vamos ¿Quién quiere hablar primero? Aquí estoy así Al gusto Bueno Como Eduardo Andoni Un gran artista Yo siempre he dicho Que vos sos uno De los pocos Luchadores Empresarios O sea Tu negocio De la música De componer De bailar De actuar De estar en la televisión Siempre lo has hecho Con mucho gusto Yo he visto De los pocos Que disfrutan Este negocio Somos Bueno La verdad Que creo importante Miguel Dentro de tu trayectoria Sé que tienes muchos años Y parte del éxito Que has logrado obtener Ha sido por esa dedicación Ese compromiso Que uno debe de tener La pasión Por lo que uno hace Y realmente Creo que es importante Ser polifacético Aprender a hacer Un poquito de todo Pues Tu eres un gran ejemplo Empezaste en una cosa Y has terminado siendo También un gran empresario Un gran ejemplo Para todos nosotros Los artistas Y es bonito Poder involucrarse En todo En lo que más se pueda En el entretenimiento Y en la vida en general Porque uno crece mucho Y aprende mucho Así es ¿No Eduardo? Bueno Ustedes ya lo conocen Ahora está en el nuevo Proyecto de televisión Me llama Turisteando HN A mí me encanta Porque te veo que disfrutas Y disfrutas la naturaleza Aparte que tienes unas cápsulas Que yo siempre he peleado De todo el mundo Que hay que concientizar a todos Del medio ambiente De lo que tenemos De lo que nos rodea La naturaleza es parte de nosotros Bueno Miguel Yo la verdad Empecé Como tú sabes Como cantante Y tú fuiste El primero En apoyarme realmente En mi carrera artística En Honduras Y ha sido bonito Ver el crecimiento De lo que hago Porque ahora Estando en un nuevo mundo Del entretenimiento Que es la televisión Puedo no solo Conocer ese mundo Sino que también Aprender Y el hecho de estar En un programa Tan genuino Tan diferente Dinámico Divertido Como lo es Turisteando Me da mucha alegría Miguel Me lleva a recorrer Lo más lindo de mi país Lo más lindo Que esconde nuestra tierra Honduras Y el mundo entero También Y también Dentro de ese proyecto Se han podido Han podido nacer Nuevas ideas Porque como va creciendo Se va desarrollando Y logramos Pues estas cápsulas ambientales Que son Piensa en verde Y no solo ayudan A la parte ambiental También ayudan A la parte social Ayudan al desarrollo De nuestro país Al crecimiento Del mismo Y eso me da mucha alegría Me gusta como habla Ya aprendió Ya está Ya está Ya estás en el negocio Realmente No te felicito Yo como te digo Te he visto evolucionar Y he visto el concepto De turisteando Me encanta Y me encanta Como lo disfrutas Yo te veo colgado En esos grandes Colgantes entre pino y pino Disfrutar de Honduras Los O sea Somos un gran destino turístico Para tanto así Que te voy a contar un chisme Porque este programa Es de chisme Esta semana Todavía está en Siguatepeque Ahí está hospedada La gran actriz Norteamericana De ascendencia hondureña América Ferrera Que está realizando Una película Están filmando En esa área De Siguatepeque La esperanza Y toda esa área Es super top secret No han dicho nada Yo como chismoso Me di cuenta Y todo Y me confirmaron Inclusive Confundieron al director De la película Con Vin Diesel Porque él es medio pelón Y creían que era Vin Diesel Que estaba en Siguatepeque Se arremolinaba La gente de Siguatepeque Y están grabando En esa zona de Siguatepeque Que es tan bonita ¿Ya van dos películas? Sí, una de los Que fue Mario Simarro Pero esta ya viene En calidad De producción Es de Warner Brothers O sea, ya no es Una película De latinos En Estados Unidos Sino que eran Grandes corporaciones Y yo he pensado Que Honduras Es un destino Para eso Somos el único país Que tenemos Playas, montañas Centros históricos Ciudades Tenemos varios Lo único que nos falta Es el desierto Pero gracias Dios no nos puso El desierto No, no, no No, no Yo ahorita Recorriendo Honduras Habían lugares Que ni sabía Que existían Y es importante Promoverlos Creo que el gobierno Pues ha hecho Un gran trabajo Pero tiene que hacer más Y no solo el gobierno Nosotros como Hondureños Tenemos la responsabilidad De disfrutar De responsabilizarnos Y de realmente Promover nuestro país Porque a veces Tendemos a denigrar Como lo dijiste Al principio Las cosas malas Cuando también Hay cosas espectaculares Que pueden explotar Nuestra vida Exacto, me encanta Bueno, la otra parte Hilda Pacheco Es el complemento A esta plática Porque es una plática De amigos Definitivamente De amigos de extra Que de alguna manera Hemos estado involucrados Siempre Hilda comenzó Por decirlo así Es una niña guapísima Lógico Una persona Como una flor La ven, que linda Y entonces Ya la metieron Al mundo del modelaje La metieron Al mundo promocional Fue de las primeras Jóvenes Que fue imagen De una bebida Represcante Que es tropical Voy a decirlo Porque no se puede Entonces ella Era imagen Iba a los estadios A promocionar La bebida Naranjita tropical Era una locura Porque gritaban Y de repente No teníamos No teníamos Las redes sociales Entonces el que era famoso En esa época Era famoso Claro Porque había hecho algo O porque era algo significativo Después Ro La agarramos nosotros Fue la primer modelo Del grupo coreográfico Laberintos Ícono del mundo De la coreografía Del modelaje Del teatro Y Hilda fue nuestra primera Modelo Y orgullosamente Yo le agradezco A su mamá Porque nos dio Y la prestó Porque ella muy celosa De su hija Y todos No, no importa Ustedes tienen que andar Con nosotros Y participó Y ella fue a un programa De Carlos Arturo Matute Que llamaba Hola Juventud Acompañó a Obaldo Valle Javier Mejía Que fueron ellos tres Y salimos Por primera vez Hilda fue Salieron en la portada De TV Guía En 1970 Yo tengo guardada El ejemplar Dime el scan Que me deja Ahí está todo Es que yo tengo Toda la biografía Es para que veas Que tenemos Nadie se te escapa No, no, no Yo todos Todos somos hijos tuyos Bueno, todo Entonces Hilda viene ascendiendo De esa manera De repente se convierte Después En la Miss Teen Honduras Ganó el concurso Nuestra Miss Belleza Internacional Fue un boom Ella salió en portada De la tribuna En todos los periódicos Salió en portada Y la comparaban Con Grecia Colmenares La actriz venezolana Que vive en Argentina ahora Y que Todo el mundo sabe De las novelas De Cristal Rubí Todas esas novelas Ella era Nuestra Nuestra Era imagen Y poca gente así En esa época Salió también Yadira Vendaña Pero Yadira Estaba en otro renglón Era más Más fuerte La historia con Hilda Después participa En el Team Model Panamericano Y queda en segundo lugar Y bueno Su carrera viene caminando Y hoy Como una Para mí El voluntariado Es algo que Hay que hacerlo Pero realmente De amor Con amor Y sabe a lo que Uno se mete Cuando uno es voluntario Y viene Y ya está En una fundación De hace un par de años Trabajando Pero tiene una carrera Más inmensa Pero a lo mejor Que nos cuente Un poquito Porque yo Soy el narrador De la historia Y me voy a levantar Para ver este celular A ver que nos está hablando La verdad que para mí Miguel Por eso era tan importante Es tan importante Estar en este programa Porque me lleva A las etapas Más lindas De mi niñez De mi adolescencia El saber realmente Que los sueños Para cada adolescente Para cada niña O niño Si puede ser posible Así es En esa época Mi sueño ¿Cuál era? Era ser modelo Y no solamente eso Sino que representar Dignamente a mi país Y lo pude hacer Y lo pude hacer Y sobre todo Con una persona A mi lado Tan importante Como dijo usted mismo Mi madre Que siempre me ha apoyado Y también que estuvo usted A la par de mí ¿Verdad? Porque yo recuerdo Que usted era una persona Tan estricta Que ir a su caminado Tenía que ser impecable Tenía que ser casi perfecto La manera de vestir La manera de caminar Y muchas cosas Que la gente Que está afuera Y no sabe realmente La vida de una reina De belleza Que piensan Que solamente Tiene que ser Por el exterior Algo externo Y no es así Miguel La verdad Que no solamente Es el exterior Sino que también Nos preparamos Académicamente Nos preparamos Emocionalmente Y también es un orgullo Catracho Porque saber Que vamos a representar A nuestro país Es porque amamos Nuestro país Porque queremos Demostrar Que en Honduras Realmente sí Aparte Que somos bellas Somos inteligentes Y que nosotros Realmente Al ser la cara De un país Tan importante Eso nos da Un sentido De pertenencia Entonces la verdad Que para mí Ha sido una de las etapas Más lindas De mi vida Y es ahí Donde yo me descubro Y yo digo Señor Realmente sí Se pueden lograr Las metas Más allá De los obstáculos Más allá De lo que uno A veces uno ve Enfrente Sí se pueden lograr Los sueños Miguel Y es por eso Lindo recordar Esa experiencia Bueno De reina de belleza Empresaria Política Y ahora voluntaria Por Honduras Porque lo que hacen Ustedes Definitivamente Yo la admiro muchísimo Cuando Aparte de que Pues hay una relación Familiar también Entre nosotros El amor que le siento A Hilda Y la admiración Y el respeto Es muy grande Miguel Porque creo que Es una dama completa Desde su porte Su manera de actuar Su manera de tratar Las personas Es muy importante Tener personas Como Hilda En nuestra sociedad Sí total Pero Hilda Siempre fue así O sea Es un amor Completa Ella todo el mundo Trata bien Es dulcita Nunca cambió O sea Todo el tiempo Que yo la he visto Sabes una cosa Nosotros somos artistas Miguel Y tendemos a cambiar Nuestros personajes O nuestras personalidades Pero Hilda Es así como la ven en pantalla Así es En la vida real En la vida real O sea Un amor Total Un amor No realmente Definitivamente Yo estoy muy agradecido Que haya venido Hilda Porque bueno Yo donde la miraba Hilda 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 Porque para uno Que comenzó En el espectáculo Y ella fue mi primera Por decirlo Mi primer modelo Y fue algo Porque la gente No te creía Igual ha pasado Que como vas a vender Un proyecto Y la gente te ve de menos Entonces yo por eso Yo soy así Desde que comencé Tuve mucha suerte Con mucha gente Con mucha gente Cuando nosotros lanzamos Laberinto Hilda Solo gastamos 70 lempiras Esa fue la inversión Que hicimos Porque nos regalaron El local Nos prestaron El local de gratis Quiero mandar un saludo A David Calix Que nos está viendo Seguramente Porque el seguidor Él nos prestó La discoteca Él era administrador De discoteca Sueño Copa Se llama Copa Video Bar Y me dijo No, hacelo Mike Porque él era medio gringo Y era una época De descubrirte O sea El Boulevard Morazán Era hasta No era todo completo Era una parte Pero nosotros Era la mitad Nosotros ensayábamos Debajo de un salón Que se llama Madame et Messieurs En el Boulevard Morazán ¿Se acuerdan? De doña Mirna de Pineda Una de las grandes estilistas De este país Maquillista Es abogada Periodista también Doña Mirna Ella Nos colaboró Prestándonos Un salón No teníamos ni silla Pero ahí ensayábamos Por ahí nada Que increíble Bueno Taticar con Eduardo Es una delicia Ver a Hilda también Y yo sé que a ustedes Les gustan las buenas pláticas De amigos Porque ustedes y yo Somos amigos Desde hace 15 años Con este programa Aquí en Canal 11 La Señal de la Nación Y regresamos Porque la plática Comienza aquí en esta tele ¿Qué esperas? Te lo vas a ganar Pero si esperas mucho Te lo van a ganar Si juegas Ganas mega millones Por solo 50 limpiadas 20 millones Solo para ti Este 29 de diciembre Ponte las pilas Esos 20 millones Pueden ser tuyos Si juegas Ganas mega millones Por solo 50 limpiadas 20 millones Solo para ti Este 29 de diciembre Loto Te cambia la vida Aguanta corazón Esos 20 millones Pueden ser tuyos Pueden ser tuyos ¡Suscríbete!